En la calle 82, entre calles 69 y 71, se extiende un gran nodasal producto de la constante acumulación de agua en el sector. Por más de 150 metros a lo largo de la 82, el problema comienza a mitad de cuadra entre 69 y 67, toda la cuadra que comprende 69 a 71, y culmina en la otra media cuadra restante de 82, entre 71 y 73. El barro y el agua es permanente, según nos entrevistamos con los vecinos, el problema data de al menos 20 años, situación que se graba cuando las precipitaciones son constantes, especialmente en invierno, que además de la lluvia, el sol permanece pocas horas y no tiene la fuerza suficiente para secar la calle. El foco principal de este inconveniente está en la esquina de 82 y 69, donde un charco de grandes dimensiones y bastante profundo obliga a los vehículos que transitan por el lugar a aminorar la marcha para poder sortear el mismo. Este gran charco, además de notarse con el paso de los conductores, es profundo, lo que provoca que además pueda producirse roturas en los vehículos y accidentes, especialmente a los de menor porte. Estos últimos se ven en ocasiones impedidos de poder pasar por el agua acumulada, y para poder seguir su marcha optan por hacerlo en la vereda, que tiene otro efecto colateral ya que reviste peligro para los mismos peatones y dañan con el paso de motos y bicicletas. También otros inconvenientes de que los peatones deben pasar por otra cuadra, la proliferación de moscas y mosquitos cuando hay humedad y hace calor, y el constante barro que ensucia toda la zona con el paso de la gente. Quienes viven en el lugar e inmediaciones aseguran que han realizado todo tipo de quejas y reclamos, pero que nadie nunca les ha dado una solución definitiva, que solo se acomoda temporalmente cuando es verano. Pero ante la menor lluvia todo vuelve a su estado una vez más, acumulándose rápidamente agua en el mismo punto. Gracias por ver el video.